En Santiago, Tangamandapio, Michoacán, se registró un enfrentamiento entre presuntos gatilleros con militares del 17 Batallón de Infantería. El saldo fue un civil muerto y tres soldados lesionados por esquirlas de granadas de fragmentación. Tras el enfrentamiento se decomisaron tres camionetas, un arsenal y droga. Informaron las autoridades de la Subprocuraduría de Justicia de Zamora. El enfrentamiento ocurrió en la carretera que comunica de este municipio con la tenencia indígena de Tarecuato, cuando dos patrullas militares detectaron un convoy con hombres armados que viajaban en sentido opuesto, al marcarles el alto comenzó la agresión y se desató una balacera. Se informó que después de una media hora de intercambio de balazos, más de 30 sujetos armados se dieron a la fuga rumbo al cerro, mientras que uno de los presuntos agresores quedó muerto en el predio denominado Los Baños, quien portaba entre sus manos un rifle de alto poder calibre 2.23 de los conocidos como R-15. Las camionetas aseguradas por los militares se encuentran en una Ford Explorer Sport color blanco con placas GN-09969 de Guanajuato, así como una Ford Lobo color blanco sin placas de circulación y una Chevrolet Suburban color blanco con matrícula MKS-3161 del Estado de México. Dentro de las unidades se encontraron varios uniformes, botas y chalecos tipo militar, así como alrededor de 2.389 cartuchos útiles de diversos calibres, 137 cargadores para diversas armas, una pistola calibre 25 milímetros, así como tres fusiles de los conocidos como cuerno de chivo, un fusil AR-15, tres pistolas calibre .38 Super y una subametralladora. También se localizaron 157 envoltorios de marihuana, un kilo de cristal, estrellas para ponchar las llantas, entre otros objetos de equipo táctico. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.